Hola hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a mostrar cómo hacer un track de rostro y recortar croma dentro de After Effects Todo esto y más después de la intro Ok, lo primero que voy a hacer es recortar croma Para eso le doy clic al material y me voy acá arriba a efectos Y vamos a elegir acá, dentro de Cain, Keylight Este poderoso Keyer que es de The Foundry, la empresa creadora de Nuke Entre otros, así que nos asegura excelente calidad Bueno, este croma funciona a través de Desampleos Así que voy a darle clic al Cuentagotas Y voy a elegir un verde acá cerca del rostro Como ese Voy a pasar acá a Screen Mat Veo que hay mucho ruido Es un croma que levantamos y lo hicimos muy a la rápida Y se nota, hay transparencia de fondo, lo montamos en mi bodega Pero siempre confiando en el poder de los Keyers Así que no temáis Voy acá, voy a elegir Status Y veo que blanco es Información Negro es Ausencia de Información Y gris es Ruido Semi Transparencia No puede estar Así que lo voy a eliminar ¿Cómo lo voy a eliminar? Le voy a dar clic a la casilla del color verde Para levantar esta ventana Y le voy a quitar Saturación Una de las tres coordenadas que forman el color Tono, Saturación y Brillo Quito, Saturación Y miren como se limpia automáticamente Bastante bien Y ahora voy a pasar a Status Perdón, a Screen Mate Y con Screen Mate acá abajo Voy a limpiar los negros un poquito Y limpiar los blancos Para que se limpie esa zona Algo así Bastante bien, ¿no? En vez de elegir Resultado Final Porque esto me da mucho ruido Muy duro, recorte Y genera estas aberraciones cromáticas Voy a elegir Resultado Intermedio Me recupera la luz ¿Por qué ocurre eso? Se pregunta alguien Porque el resultado final Hace un Despill Un Despill bien bruto Y que genera ruido Y el Despill Que es el proceso de quitar el verde La incidencia, el verde En los personajes Lo puedo hacer después Con una herramienta personalizada Para eso Así que lo dejo Como resultado Intermedio Que no me haga el Despill Tengo el verde acá Pero no tengo ese ruido Y se ve bastante bien Sobre todo para un Este es un croma bastante sencillo No tiene mucha pretensión Si hubiera pelo Y otras condiciones Movimiento Tendría que trabajar mucho en él Seguramente más adelante Les voy a hacer un tutorial sobre eso Pero en este caso Con esto tengo Voy a sumarle ahora Un efecto Que se llama Key Cleaner Que me genera Una mejora de bordes Que me asofea los bordes Me ayuda Quizás es mucho 10 En este caso Lo voy a dejar en 5 Y voy a agregar también Acá El Advanced Spill Suppressor Para que me subrima El verde El Advanced Spill Suppressor Si apago todos los efectos Y pongo el Advanced Spill Suppressor En Ultra Con el cuenta gotas Puedo elegir el verde De la escena Y me ayuda A un resultado más preciso Eso por ahora Con esto De recorte de croma Ahora vamos a lo siguiente Vamos a duplicar esta capa Y esta capa de acá arriba La voy a enmascarar El rostro Lo que me interesa Que se traquee Yo creo que Voy a recortar Más o menos Esta zona Lo que quiero trackear La selecciono con una máscara Y luego Acá en el menú De Tracker Que lo pueden levantar Desde Windows Acá está Tracker Ahí está activado Van a elegir Face Tracking Esa opción Detail Features O sea con Todo el interior Del rostro Ya Así que vamos a Trotar de aquí De mejorar un poco esto Y le vamos a dar click A Track Hacia adelante Y que haga su trabajo Voy a trackear Voy a trackear ahora Hacia atrás Porque estaba mi cabezal Al medio Ya tenemos Nuestra cara Trackeada Nuestro rostro Trackeado Y con los puntos Creados Así De simple Ahora viene El proceso De integración Lo que vamos a agregar Al rostro Podría decirles Que se puede agregar Un montón de cosas Depende Absolutamente Del tiempo Y la creatividad Podría ser Una herida En el rostro Un tatuaje No lo sé Alguna deformación Transformarla en zombie Al personaje Yo por ejemplo Descargué fotografías De internet Estuve ahí Jugando Buscando en Pinterest Y en Google Y descargué varias Voy a trabajar Con Esta Que es una Foto de Obama Girl Que me parece Adecuada Pero ustedes Siéntense libres De descargar Y probar Esa es la Esa es la gracia Así que Voy a Bajar esta foto Acá abajo Al rostro Y le voy a dar Un poco de opacidad Con el botón T Muestro la propiedad Opacidad Y le hace la abajo Para Escalar La fotografía Y Rotarla Con R Rotación Para encontrar Ahí el punto Exacto Y me calcen Los labios La nariz Que eso es Súper importante Para tener Una coherencia Del rostro Me gusta Ok Voy a Enmascarar Ahora la fotografía Voy a hacer Los ojos Acá Estos Los voy a Sustraer Estas máscaras Y este va a ser Mi principal Referencia Los ojos Sustraer Calzándome los ojos Todo el resto Va a estar bien Ya Y estas Estas máscaras Las voy a Difuminar Eso es importante También creo Que hay que Bajar un poco La máscara Acá Quizás Meterla un poco Hacia adentro También Difuminar Para tener Algo Que se empiece A ver Un poquito Más Integrado Ok Voy a Precomponer Ahora Esta Esta capa La máscara Que creé Con botón Derecho Voy a Precomponer Y me aseguro De que Todos los atributos Queden dentro De la composición Para que no me quede Ninguna máscara Fuera Y la composición Tenga el tamaño La composición De la foto Tenga el tamaño De la De la media Eso es clave Para que me calce La posición De los pins Que voy a crear Ahora Con la posición De El face tracking points Con todos estos puntos Que están acá Que son varios puntos Tengo tres de ojos Tengo tres de ojos acá Tres más Son seis Acá tengo En la ceja En los bordes En la nariz En la boca Y Acá en el mentón Ya Así que Eso es Importantísimo Que Sea Lo mismo La ubicación Voy a aprender acá La composición Y con el Puppet tool Voy a empezar a hacer Los Puntos Que necesito Entonces Son Tres Aquí en el ojo Tres Acá arriba Tres En este otro ojo Tres Acá arriba También Uno Por acá Otro Acá al medio Uno Por aquí También Y otro Acá al medio Uno La nariz Acá arriba Uno Dos Y tres En la boca A la izquierda Arriba Abajo A la derecha Y El mentón Son todos los puntos Que me hace El face tracking Puppet tool El puppet tool Me creó algo parecido Me creó un match Y dentro del match Están todos los Puppet pins Si se denominan Estos puntos En total son 25 Son 25 Que tengo que linkear De un punto a otro Para que esto funcione Así que eso es lo que voy a comenzar a hacer ¿Cómo lo linkeo? Tú abres un puppet pin Y adentro de este Está la posición Y al lado de la posición Hay un pick whip Para linkear Tienes que elegir El pick whip De la posición O el pin type ¿Ya? Esa posición Hay que linkearlo Directamente Al punto que le corresponde Por ejemplo Este de aquí Es El ojo De la derecha Pensando En el personaje En su En su derecha No es la mía Es el ojo de la derecha Y Para eso Acá dice En el face track Points Dice Right eye Ojo de la derecha Y dice que el ojo de la derecha Outer Sería Este Entonces voy a linkear aquí Con el De afuera Y pum Se fue un poco más abajo Siguiente El del centro Lo abro Linkeo Con el de la pupila Listo Vamos con el 3 Este sería El de El interior El ojo de la interior Y acá dice Right eye Inner Que es Interior Si tiene AfroEfecto en español Va a aparecer Todo eso Mucho más claro Yo lo ocupo en inglés Por un tema De aprendizaje Ahí lo linkeo Se empieza a ajustar Y esto ya está Empezando a funcionar Este papel De aquí Es acá arriba Vamos a revisar Entonces El right eyebrow Outer Sería aquí Vamos con el siguiente Este sería El centro Y este es El interior Ahí está Que sigue Vamos a empezar a cerrar Los que están listos Los primeros 6 Están ok Con un tema de espacio Con el 7 Este ya sería El ojo De la izquierda Vamos a cerrar también Este Abrir el ojo Por la izquierda Este sería El Inner Life A Inner Así que Lo linkeo ahí Listo Abro el 8 Que sería el del centro Puse la pupila Ok Vamos con el 9 Que sería el De afuera El outer Ok Vamos con el 10 Que es esto El Inner Abram Este de acá Y este 11 Del medio Sería el del medio Y este El Outer El externo Ahí como empieza a deformar Después vamos a adaptar Vamos a hacer una composición Y Mejorar la integración Este punto Es el de la derecha Estos se llaman Estos están listos Estos están listos también Estos están listos El Right Eye El Left Eye Digo perdón El ojo izquierdo Voy a ir con Cheeks and Cheek Que serían Estos del borde Este es de la Izquierda Superior Derecha y superior Que sería el que estoy buscando Allá Que es este Derecha y superior El borde de la derecha Vamos a unirquelo ahí Perdón Este es la izquierda Left Cheek Top Ahí Lo dejo ahí arriba Vamos a ver Ahora Este otro Este es el del medio Left Middle Listo Este de aquí Es el de la derecha Vamos a pascar acá El del arriba Top Right Bien El del medio Vendría ahora Por lógica Por lógica Este es el de la nariz Y este cual será El 25 Vamos a pascarlo al tiro Porque está en el mismo grupo El mentón El 25 O el mentón Que sería este El Le llaman acá El Shin Ahí Ven como se alargó Y vamos con el 18 Que es la nariz Así que me voy acá Voy a cerrar aquí El Cheeks and Cheat Elijo el Nose Cerrar también esto Para que haya más espacio Ese sería el de la derecha Así que vamos a hacer el Nose De la derecha Right Ese De la derecha Tengo Mi cara Mi máscara Linkeada Absolutamente A los puntos de track De mi rostro Es un proceso Que cada vez Que lo vas haciendo Se torna más rápido Así que ahí La práctica Es muy importante Revisemos Como va esto Miren eso Bastante Bastante Bien Para hacer Una simple Fotografía Que bajé De internet Voy a prender Acá El cuerpo Para que veamos Como luce Aquí hay Unas problemillas Que se pueden rotoscopiar Por supuesto Y arreglar Perspectiva Recuerden que esto Es 2D Pero está Super bien Ok Ahora viene El proceso De integración Clave Para que esto Se vea bien Lo que voy a hacer Es mezclar Esta fotografía Con un modo de fusión Que es Softlight Para que filtre Y se vea Como integrado Porque aparecen Los poritos De la cara Las ojeras Naturales Las sombras Eso es muy importante Porque se empieza a ver Como parte de algo Si veo Que acá me falta Un poco Quizás Mejorar esa máscara Siempre puedo entrar Acá Y recuperar Ciertas zonas Claro Algo así Yo creo que La cosa importante Es que empiece a funcionar Como de aquí Así que Lo que voy a hacer Mira que me queda Una cosa extraña Que podría agregar Arreglarla con un mate Retractor Ahí sí Retractor puede funcionar bien Para matar Esas imperfecciones Y darle un poquito De suavidad A los bordes Retraer un poco más Incluso Recuerden que Acá van a encontrar En After Effects Un montón de herramientas Para ir probando Y que mejoren La integración Yo haría una máscara acá Como que Al principio No tenga La máscara Que venga Acá abajo Bien sofiada Entonces Está el personaje Mirando Y a medida que Esta cámara avanza Bum Cambia el rostro Y entra Y entra Esto Más o menos Por ahí Eso Con un lento Vamos a ver Puedo ocupar esto Cambiar un poco el color Al Lumetri Corrección de color Lumetri Vamos a venir acá A las curvas Vamos a agregar Hue vs Hue Veamos como queda esto Corregimos aquí Un poquito La pera Eso es Y ahí estaría Nuestro personaje Con una máscara Vamos a arreglar Un par de cosas aquí Para cerrar con el ejercicio Como corresponde Cierto Vamos a hacer Un garbage mate Perdón aquí no A la capa del fondo Para que no se vuele El ruido Que quedó Del Del Croma Y a la máscara Le vamos a dar acá Unos keyframes Para que Ir adaptando En la medida Que avanza la cámara Y no se me vaya a meter En algo Y si me recorte No quiero eso Eso es Ya Vamos a agregar Unos fondos Unos sólidos De colores Voy a buscar aquí En mi paleta Mi biblioteca Y vamos aquí A corrección de color Efectos Númetry Voy a dar Subir la exposición El personaje Perdón Acá el personaje Ahora sí Voy a apagar un poco El rostro Porque quiero tener Una sola imagen Contraste Una cantidad de contraste Revisemos acá El Metricopes Para no salirse De los márgenes Cierto Muy importante Contraste Sombras Un poquito Levanten los highlights Algo así Se ve bastante bien ahí Vemos el rostro Ok Este es el resultado Bueno amigos Eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Denme un like Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal